La verdad es que fue una gratísima sorpresa que desde más o menos fines de diciembre que se abrió al turismo nacional, la gente optó por viajar, por salir. Estamos trabajando incluso mejor que en el mismo periodo del año pasado, o sea, se nota una avidez de la gente por salir y creo que se han beneficiado los destinos pequeños como nosotros, con mucha naturaleza, con mucho aire libre. Acá la mayor parte de las posadas tienen galerías externas, entonces la gente puede estar al aire libre, no hay aglomeraciones, y eso creo que ha facilitado estos destinos. La verdad es que estamos trabajando muy bien desde que se abrió al turismo nacional. Bueno, Misiones es una provincia cercana. ¿Aporta algo del turismo aliberado o de dónde llegan los turistas acá a esta zona? La mayor parte de los turistas viene de Santa Fe, Córdoba, Rosario, pero nosotros la verdad es que tenemos bastante movimiento de gente, sobre todo Posadas y Oberá, son las dos principales ciudades que aportan visitantes, y lo que sí notamos cada vez con más frecuencia, y que seguramente sería algo de interés en trabajar en forma de corredor, es que la gente visita Esteros de la Iberá en complemento con Moconá, por ejemplo. Entonces, bueno, sería una tarea pendiente para trabajar entre sector público y privado para poder generar mejor conectividad. Y, de hecho, más gente lo haría, pero no hay transporte. Solamente lo pueden hacer quienes tienen vehículo propio. Claro, cuando hablás de la interacción entre el sector público y privado, es para aquellos que ya hacen este paso por Iberá y después Moconá u otros puntos de Misiones, pero que para llegar a Misiones requieren un poco más de información. Requieren un poco más de información y sobre todo alguna logística, porque Pellegrini está un poquito aislado. En este momento no hay transporte público de manera frecuente. Entonces, una persona que no tiene vehículo propio se le dificulta llegar. Y mucho más se le dificultaría si quiere seguir viaje a Iguazú o a Moconá, que es como el destino bien complementario. Lo mismo nos pasa con el aeropuerto. El aeropuerto más cercano es el de Posadas, para venir a Pellegrini. Pero no hay transporte. Hay transfers, hay algunas empresas de transfers, pero como los viajes son privados, son bastante caros, sale más caro el transfer de Posadas acá que el boleto de avión de Buenos Aires a Posadas. Entonces, se debería articular esa conectividad para que haya un mejor intercambio entre las dos provincias y entre los atractivos que tenemos en Misiones y en Corrientes. Que se potencian, obviamente. Obviamente. Decime un poquitito, ¿qué viene a buscar la gente a Esteros de Liberá? ¿Y qué tiempo de permanencia requiere una visita mínima? Mirá, la gente viene buscando naturaleza. Es un lugar donde la fauna que hay se ve. A diferencia de Misiones, que tiene muchísima biodiversidad. Misiones es el lugar con más biodiversidad de la Argentina. Pero la selva es una cortina verde que tapa todo. Entonces, no se ve. Se puede escuchar, se puede escuchar a los pájaros. Acá se ve todo el tiempo. Se ven cardenales, se ven federales, se ven ciervos, yácarés, venados. O sea, lo que hay está a la vista. Y eso es impresionante para el público que tenemos. Vienen a buscar naturaleza, vienen a buscar descansar, tranquilidad. El pueblo es un pueblo súper tranquilo. En general, la gente viene, nos deja el auto en el estacionamiento y se maneja o en las bicis o caminando por el pueblo. Vienen buscando ese relax. Y eso es lo que tenemos para ofrecer, ¿no? Un pueblo tranquilo, donde la gente te saluda por la calle aunque no te conozca. El correntino es muy cordial en el trato, así que nada de eso ofrecemos. Naturaleza y tranquilidad. ¿Qué tiempo requiere alguien para una visita mínima, Ibera? Mirá, nosotros recomendamos lo mínimo tres noches que permiten recorrer y descansar. Obviamente lo podés hacer en dos noches, pero tres noches es como lo ideal, que permite estas dos cosas y sobre todo si es verano, más todavía tres noches porque así las actividades se concentran a la mañana temprano y a la tardecita y el resto del día, que hace calor porque estamos en corriente y hace mucho calor, que la gente pueda descansar, dormir la siesta porque estamos en corriente y hay que dormir la siesta, usar la pileta, disfrutar de las instalaciones de los hoteles. Sí, bien.